¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y hoy estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque empieza el primer evento mundial de Pokémon Sol y Luna. La verdad es que los fans de Pokémon están de enhorabuena estos días, porque, pues bueno, ya ha salido el juego, tanto Pokémon Sol como Luna, y ahora se ha lanzado el primer evento mundial para esta séptima generación de la saga. Desde este 29 de noviembre y hasta el 13 de diciembre, la compañía espera que se capturen más de 100 millones de Pokémon en todo el mundo. Para participar en dicho evento, ¿qué tenéis que hacer? Debéis de inscribiros primero en el castillo central de la Festi Plaza y una vez hecho acceder al PC, utilizar la opción sincronización para crearnos una cuenta que nos permita incluirnos en las misiones globales y poder empezar a capturar como locos. El premio por conseguir el ambicioso objetivo son nada más y nada menos que mil monedas del festival. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que haya quedado claro, manita arriba, deja tu like y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao.